Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiate y niégate O quiéreme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Reaccionabas por tu propio instinto Amor, 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 amor Hice hasta lo imposible Amor, 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 amor Por salvar nuestro amor Te acepto Te acepto como quiera que seas Acéptame Acéptame como quiera que seas Y si aún así me ves culpable Amor, 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 amor Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Fúzcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiame y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cónmigame o危 kop ndélame No me añorís Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiame y niégame Pero no me hairdo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Gracias.